Palomita, palomita Si acaso te ofendí, perdón si en algo te engañé Lloraba una lágrima seca de amor, el día que te dejaste Lloraba una lágrima seca de amor, el día que te dejaste Estoy pensando en tu mal Basta ya, no me hagas sufrir De esta forma no puedo vivir Sin tu modo normal Sin cruz Me encontré un angelito Que bajó del cielo azul Y obede un angel Se va y se va Al cielo me espira de novia Se va de un foro muy triste de él